Hola, niñas y niños. Hoy hemos tenido un día muy entretenido porque estuvimos conversando de las hojas que eran comestibles, ¿se acuerdan? Además, fueron a su cocina y tuvieron que contar cuántas hojas comestibles encontraron. Y vamos a finalizar el día de hoy preparando una ensalada de hojitas comestibles. Yo les voy a pedir a ustedes que al menos mezclen tres tipos de hojas. Yo hoy día tengo acelga. Mira, tengo estos dos tipos de acelga. Mira qué bellas. Se les notan perfecto toda la nervadura. Mira. Tenía también rúcula. La idea es que lo hagan con lo que ustedes tengan en la casa. Tengo estas que son nuestras favoritas de la familia que se llaman pak choi, que son muy ricas para comerlas crudas o también cocidas, mezcladas con un poquito de aceite de oliva y ajo. Quedan deliciosas. Y tengo unas hojas de lechuga. Para el aderezo tengo varias cosas. Mira, tengo aceite de oliva, puede ser cualquiera, pepita de uva, de maíz, el que tengas en casa, limón, tengo aceto balsámico, sal y a mí me encanta, y a mis niños también, ponerle a las ensaladas semillas. Mira, aquí tengo sésamo y también tengo pepas de zapallo. Esta es la idea de mi ensalada. Tú la vas a hacer como tú quieras en la casa. ¿Ok? Mira, yo lo que hice primero fue lavar las hojitas. Bueno, recuerden, lo primero que todo, lavarse las manos. Entonces, lavé todas estas hojitas y ahora lo que voy a hacer es partirlas con la mano. No vamos a utilizar cuchillo. Con la mano voy a sacar unas hojitas de pak choi que también voy a partir. Voy a poner unas hojitas de rúcula, mmm, exquisitas. Y voy a completar con estas bellas hojitas de acelga. Ya, vamos a cortar el tallo, todo con la mano y vamos a mezclar todas nuestras hojas que tienen muchas vitaminas y minerales para nuestro cuerpo. En este caso, yo le voy a poner un poquito de aceite balsámico. Un poquito de sal. Y voy a terminar. Esto lo voy a revolver. y lo voy a terminar con un poquito de semillas de sésamo. Y ahora, pues, está lista nuestra ensalada de hojas. Ahora te toca a ti. Recuerda, todos nos quedamos en casa y nos cuidamos. Les mandamos un beso y un abrazo a cada uno de ustedes. Disfruta tu ensalada.